Mija, ¿cómo tú te llamas? Kareni, Kareni Cuando te testimonio a alguien ahí usted me ayuda ¿Cómo te llamas? Kareni Mija, ¿cuánto tiempo tú tenías con ese problema de no tener hijos? Dos años y medio ¿Tú viniste a una campaña que hicimos aquí? Sí ¿Y a ti los médicos te habían dicho algo de que no podías tener hijos? Sí, que tenía matriz infantil Yo no creo que la tuviese Porque mira que esto no es un muñeco Ponte el niño para allá, para la cámara Para que la gente que vaya por medio de internet este video Se pueda dar cuenta de que el niño es de verdad No es de plástico Y ha tenido dos años y medio con ese problema de poderse embarazar Cuando venimos mija ¿Tú me dijiste que tú no eras cristiana? No, conocía pero no me arrimaba mucho la iglesia Cuando oramos por ti aquí, en este lugar ¿Te di alguna instrucción que tú hicieras después de la oración? ¿Te di alguna instrucción o no? No, nada más que a una les dijo que ya estaban embarazadas Y yo vine en noviembre Cuando usted vino y me dijo que los primeros de enero iba a tener noticias Y tenía ya dos meses de embarazadas y yo no sabía Nada más fueron los primeros de enero cuando usted me dijo Cuando le dijeron a Inés que iba a tener buenas noticias La saciatura Ahora escúchame lo que ella hizo Ella hizo algo parecido con la mujer que tocó el borde de Jesús ¿Qué hiciste mija para subirte aquí? Porque no alcanzabas a subirte, ni siquiera te llamé ¿Qué hiciste? Puse una silla y me subí por ahí Debe de por acá, por allá Puse una silla y me subí Y si no me llaman yo me subo como me pueda subir Y esa subidita que ella dio valió la pena ¿Cómo se llama tu niño? Jesús Omar Me he topado con puros niños que los bautizan con Jesús Y extra Omar Pero Jesús es príncipe de príncipes Rey de reyes y señor de señores Padre eterno, príncipe de paz Un fuerte aplauso al Señor por ese regalo Que Dios me dio a esta mujer Gracias, señor